Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy vuelven las reacciones, si señor, vamos a reaccionar de nuevo esta vez a un video del Sargento 343 y probablemente una de las reacciones que mas me han pedido de todas y es la reacción al video de Call of Duty Ghost, entonces vamos a ver que argumentos tiene para decirnos el Sargento que dice de Call of Duty Ghost, el titulo promete bastante, entonces vamos, no nos enredamos y vamos a ello Black Ops 2 había salido hace nada y ya nos informaban de la salida del siguiente juego de la saga, Call of Duty Ghost, un titulo que parece que tomaría elementos de Modern Warfare y que algunos creyeron que era un spin-off de esta subsaga, lo que inmediatamente generó algo de rechazo ya que se veía como mas de lo mismo, tengan presente que Black Ops 2 supo renovar la fórmula, supo innovar la saga y Ghost se veía como un juego sin ambiciones, a esto se suma que tenemos a una nueva desarrolladora trabajando en este proyecto, la cual si bien ya tenía experiencia con la saga, esta sería la primera vez que se encargarían de todo el juego, de la campaña y del multijugador, aunque sin embargo contaría con la supervisión de Infinity War, a esto se suma que en ese año tendríamos la llegada a una nueva generación de consolas, por lo que este sería el primer Call of Duty de nueva generación, pero se seguía viendo igual que los anteriores, por lo que desde antes de su salida el público ya estaba algo cansado de este título y cuando por fin llega a las tiendas, las opiniones negativas no dejan de llover, este fue el primer Call of Duty en ser ampliamente rechazado y juzgado, y ojo, el contexto que él menciona es muy interesante, es muy bueno poner todas estas cosas en contexto, saberlas y tal, pero como es posible que, es increíble no, como es posible que juguemos un juego antes de su salida, y no lo digo solo por este juego, no lo digo solo por lo malo, también lo digo porque a veces lo hacemos con lo bueno, vemos el trailer de un juego, pum, ya queremos que le den el goti, pero carajo, es que el juego no ha salido, entonces la gente como carajos no, tiene alquito de materia gris y piensa, venga lo voy a probar, a ver y ahí si lo vamos a juzgar, me parece algo que la gente debería apuntarse para el futuro, saben, La verdad es que es fácil entender el porqué, tenemos una campaña cuya mayor innovación es agregar un perro, el cual debo reconocer que está muy bien animado y realmente te preocupas por él, pero el resto del juego ofrece más de lo mismo, las típicas misiones de sigilo, misiones de asaltar una plataforma petrolera, misiones de defender un portaaviones, misiones donde controlamos una super aeronave y misiones donde siempre nos dicen, Y lo peor es que aquí no siguen con la fórmula de Black Ops 2 de dar diferentes rutas para el jugador, sino que todo es lineal, y en algunas ocasiones es hasta predecible, por no decir que algunas misiones pueden ser completadas en menos de 10 minutos, lo que las hace sentir más como relleno que otra cosa, y además de todo esto tenemos el hecho que la fuerza antagónica de este juego no te la puedes tomar en serio, y es que te plantean que Venezuela conquista a toda Latinoamérica, sin que Europa o Asia o nadie se interese por esto, y una vez que reúnen todo este poder invaden a Estados Unidos, lo cual se ve muy infantil, y es que... A mí me parece que la federación sí se puede tomar en serio, por varias cosas, y es que como te lo plantea el juego está muy bien planteado, Dice, se secaron los desiertos del medio oriente Y el único productor de petróleo que quedó es Venezuela Venezuela que es un aliado de Rusia Por lo cual pues lógicamente ahí pueden mover unos hilos Se va expandiendo el germen que es la federación Y dado que Europa depende en gran medida de lo que es Rusia Por el tema del gas, por el tema del petróleo incluso Pues no podía intervenir en lo que estaba haciendo la federación Terminó creciendo, terminó creciendo Y como vemos la federación termina estando en Rusia Estando en Arabia Saudita Siendo casi todo el mundo consumido por la federación Por lo cual me parece lógico lo que pasa en el juego Y me parece un escenario muy bien tirado además Agradezco mucho que los villanos en un Call of Duty Por primera vez no sean los rusos No sean los afganos No sean los genéricos de medio oeste de turno Sino que sean latinoamericanos Está muy pero que muy bien Además eso le da mucho al juego en temas de variedad de ambientaciones Nunca habíamos ido a Argentina Nunca habíamos ido a donde más fuimos en este juego A Venezuela No habíamos ido a esos sitios Entonces me parece que está muy bien por ese lado A mi me gustó Además de esto, si tenemos en cuenta que este juego se desarrolló en 2012 Y que la persona más mala en ese entonces era Bueno Ser rico es malo Te da a entender que sencillamente no sabían a quién poner como villano No querían usar a los rusos ni a los chinos Y se fueron por la opción que estaba en las noticias del momento Y me gustaría decir que las cosas malas terminan ahí Pero no es así Ya que varios de los personajes y conflictos que vemos aquí Ya los hemos visto mejor en otras entregas de la saga Por ejemplo al villano principal lo capturan y le lavan el cerebro Para convertirlo en un arma contra Estados Unidos Que es exactamente lo mismo que querían hacerle a Mason en Black Ops 1 Pero algo que tenemos que mencionar de la campaña Eso es cierto Eso es completamente cierto Pero uno Nunca se explora tanto la faceta de Mason como el traidor Que si se hace con Rourke Porque ese es el papel fundamental de Rourke Traidor del equipo Ghost Y además no se hace tan personal el conflicto ¿Sabes? Nunca lo sentí muy personal Cuando Mason coge a golpes a Dragovich y le dice ¿Hiciste que matara a mi propio presidente? No se siente nunca muy personal En cambio en Call of Duty Ghost Si es algo muy personal Es que sabe dar variedad en las misiones Hay algunas en el espacio Y otras bajo el agua Donde las mecánicas cambian de forma drástica Y realmente es muy divertido Y en serio Ojalá hubieran implementado algo de esto en el multijugador Con respecto a los protagonistas Tenemos a una pareja de hermanos Y a su padre Los cuales gozan de un día de campo Justo antes de que todo se vaya al demonio Pero antes de eso ¿De verdad? ¿De verdad? Que hubiera sido increíble? Si en Call of Duty Ghost Metían un mapa bajo el agua Uno solo Y un mapa en el espacio La gente se iba a volver Putamente loca Porque claro Vieron A la primera nave espacial Que vieron en Infinity Warfare En Infinity Warfare Todo el mundo dijo Oh no Esto se volvió Halo Esto se volvió Star Wars Oh no Se imaginan si hubiera habido un mapa en el espacio Y en Call of Duty Ghost Destruyen al juego totalmente Sin razón Pero bueno Y ya luego de algunas misiones Nos presentan a los Ghost Soldados de élite muy experimentados Que pueden cumplir cualquier misión Que se les ocurra Y el padre de nuestros protagonistas Es el líder de ellos Pero su hijo No es capaz de reconocer su voz Y con respecto a la antagonista Él era un Ghost Uno de los mejores Solo que en una misión Todo salió muy mal Y bueno Por lo que a partir de este punto Tendremos toda clase de visiones Para detener a este villano Este es el punto que les digo En el que se diferencia de Mason Que el conflicto con Mason Nunca se ve tan bien plasmado Aquí si se ve muchísimo más personal El conflicto Algunas salen bien Y otras no Y en el proceso Vamos a controlar A diferentes personajes Incluyendo al perro Pero de todos Me gustaría resaltar Al conductor del tanque Ya que es una misión Extremadamente divertida Y ese tanque parece un mecha Está armado hasta los dientes Y puede erradicar Lo que se les ocurra Destruye tanques como si nada Helicópteros como si nada Arrasa con ejércitos Y bases enteras Es genial Aunque eso sí Las animaciones de destrucción De los tanques Son horribles Las de Halo 1 Y Halo 2 Son mejores Pero con nuestro personaje principal Tenemos un gran problema Y es que no habla Durante la campaña En ningún momento Esto no solamente es un paso hacia atrás Con respecto a Black Ops 2 Donde los personajes Sí hablaban en medio de las misiones Sino que aquí presenta Un problema gigantesco Y es el siguiente Cuando el padre De nuestro protagonista Está a punto de morir Él no dice nada Es un momento Extremadamente tenso Y muy emotivo Y no dice absolutamente nada Y con eso Tengo que hablar De ese momento Nos capturan Ejecutan a nuestro padre De una forma horrible Y luego le disparan A nuestro perro Es de los momentos Más crueles de la saga Y realmente te hacen odiar A estos tipos Y de paso Creo que Las Tofas 2 Tomó cositas de aquí Pero sigamos Y al final Tenemos una gigante Ahí tiene muchas razones Estuvo muy bien tirado Porque la escena Es muy similar Es muchísimo más cruda De Las Tofas Claramente Pero es muy dura Y claro Ese problema del protagonista Yo se los mencioné En el podcast Que hice Sobre los protagonistas De Call of Duty Cuando tienes un protagonista Mudo Como lo fue en este caso Logan Walker Claro Es mucho más fácil Que insertes Tu personalidad en él Pero Es muy complicado Y entras en una disonancia Ludo narrativa Brutal Cuando la campaña Depende enteramente Pues la narrativa La historia Que te cuenta Depende enteramente De los personajes Y de sus relaciones Y cuando el protagonista Que es Los ojos A través de los cuales Vemos el mundo No pronuncia una palabra En todo el juego Ni cuando lo están Secuestrando Ni cuando están Acribillando a su padre Es complicado Es complicado Pero No es un vicio De Call of Duty Ghost Es un vicio De la saga Modern Warfare En general Que la misma Se divide en tres Por un lado Está la del tanque Por otro Está el astronauta Que utiliza satélites Para dispararla Al enemigo Y en la otra Estamos con los hermanos Dentro de un tren Enfrentándonos Al villano principal Lo derrotamos Y tenemos un final Completamente feliz ¿Seguro? Me sustenta gente A carajo Mira lo que hiciste Habría sido un ghost Del demonio Pero eso no va a suceder No va a quedar Ningún ghost Los destruiremos Juntos Ahora me gustaría Hablar un poco A detalle De algunas misiones Y es que Hay varias Que me encantaron Tenemos una Después de la caída De un avión Donde tenemos Que abrirnos Paso por la jungla Con una pistola Y un detector De movimiento Es una misión tensa Que nos da libertad Podemos matarlos A todos si queremos Y movernos Por toda la jungla Además de eso Me siento como un depredador Y me encanta La misión bajo el mar Es hermosa visualmente Ha envejecido muy bien Y personalmente Soy un apasionado De los naufragios Por lo que la disfrute Aún más Pero tengan cuidado Con los tiburones Y las misiones Donde debemos infiltrarnos Y hacer ataques precisos Son muy inmersivas Y se disfrutan Una barbaridad Hay diferencias Entre ellas En unas tomamos Uniformes enemigos Y en otras Entramos por las ventanas A más puro estilo Misión imposible Son misiones Que en su mayoría Están bien hechas Y que no se van al carajo Con la exageración No como otros Y sí Modern Warfare También se va al carajo En muchas ocasiones La campaña está llena De clichés Y momentos típicos De la saga Pero son disfrutables Las misiones Por más genéricas Que sean Son divertidas Y además de eso No abusan De los quick time events Como aquella porquería Por lo que Si bien la campaña De este juego No ofrece la gran cosa A nivel argumental Por lo menos Es disfrutable Y para nada tediosa Y me gustaría hablar Un poco sobre las cinemáticas Ya que no utilizan El motor del juego Sino que crean Estas animaciones Que están muy bien realizadas Y le dan mucha personalidad Al título Advirtió a los demás Sobre una fuerza Tan temible Que solo podía describirse Como sobrenatural Este juego Solo puede describirse Como Cine Enlace de SATCOM Activado El multijugador Desde Call of Duty Aprende del de Black Ops 2 Y me refiero A que podemos sacrificar Partes de nuestro equipamiento Para elegir más habilidades Esto nos permite Hacer toda clase De combinaciones Y jugar lo más cómodo posible Pero como si eso No fuera suficiente Tenemos el especialista Y es que esto reemplaza Las típicas rachas de bajas Por más de estas habilidades Que podemos desbloquear Y así tener Aún más ventajas En el combate Y eso está muy bien En un juego Especialmente como Call of Duty Ghost Que si tiene una que otra Racha buena El hind El cohete Trinity Y el perro Es lo que yo siempre recomiendo Pero no están No van tan bien Sabes Entonces las rachas De especialistas Son algo Son un puntazo Sabes Que siempre extrañé En la saga Black Aunque es verdad Que es fácil abusar De este sistema Y llegar a romperlo Pero sin embargo Es muy divertido Con respecto a las armas No están tan balanceadas Como en Black Ops 2 Pero si que hay varias Que disfruto mucho de usar Es que creo que Es imposible balancear Un juego tan bien Como se balanceó Call of Duty Black Ops 2 Eso siempre lo tendré Que reconocer Y sobre todas ellas Tenemos el Regminton R5 Un fusil de asalto Preciso Confiable Y hermoso Con un buen daño Una buena cadencia Y que por balance Le quitaron balas A su cargador Eso me parece muy ordinario Y ofensivo Pero amo tanto esta arma Que hasta la tengo En Fallout 4 También está El Honey Badger Que es una bestia de arma Y que también Lo tengo en Fallout 4 Y hasta el sonido De las armas De este juego Es realmente bueno Dios es potente Puede que no compita Con las de Battlefield De ese momento Pero si que para los estándares De la saga Las armas suenan muy bien Y sobre todo Suenan mejor Que lo que vino Un año después Yo seguiré defendiendo El sonido De las armas De ese juego Pero Si tiene razón Que Call of Duty Ghost Desnuda ciertas Falencias Lo interesante Es que tenemos Las órdenes de campo Estos son objetivos Individuales Que aparecen En las partidas Y que una vez Que los cumples Puedes obtener Diferentes rachas De bajas Lo cual evidentemente Puede llegar A darle la vuelta A una partida Y algo que llama Mucho la atención Del multijugador De este juego Son sus mapas Y es que tenemos Una variedad Tremenda Que nunca habíamos visto Antes en la saga No solamente Por la distribución De los mapas Sino que algunos Cuentan con efectos Especiales Por ejemplo En unos hay terremotos Y en otros Estamos en un rascacielos Que se cae Es genial Asimismo En algunos mapas Hay rutas alternas Que podemos abrir Con explosivos Y como si eso No fuera suficiente Una vez que acumulamos Suficientes bajas Sin morir Podemos lanzar Un ataque nuclear Y convertir Todo esto en Chernobyl Literalmente Transforma los mapas Es genial Bueno en realidad Creo que lo único Que se transforma Es Strike Zone Como tal Pero es genial Aunque tengo que reconocer Que algunos mapas Son horribles Y prefiero no tocarlos Nunca Y otro detalle a mencionar Es que aquí se profundiza En la personalización Del soldado Habíamos visto algo De esto en el primer Black Ops Pero aquí se lleva Más allá Podemos elegir El género Y la raza De nuestro soldado Su equipamento Y puedes comprar A diferentes personajes En la tienda No solamente de este juego Sino de anteriores Call of Duty Por lo que aquí Tenemos un precedente Lo que serían los operadores Pero me gusta más Como funciona acá Pero esto no se queda ahí Ya que podemos personalizar A nuestro pelotón Esto es debido a que Tenemos un modo de juego Donde tenemos un equipo De bots Y nos enfrentamos Contra otro jugador Y su equipo de bots Digamos que trata De ser una jugabilidad Un poco más táctica Aunque no puedes No puedes darles órdenes Ni cosas por el estilo Y estaría bueno Que si se pudiera Pero son cosas Que personalmente Disfruto un montón Y es que ya lo he dicho antes Lo que más me gusta De estos multijugadores Es precisamente Jugar con los bots Ya que son más humanos Que los propios humanos Y algo que tengo que mencionar De los bots De este juego Es que pueden llegar A aprender de los jugadores O mejor dicho Imitan sus jugadas Mira que eso Lo habíamos mencionado En el podcast Con Seba Y es que sí Los bots son La experiencia Call of Duty Definitiva La verdad Y dicho eso Dentro de los títulos Que ha abarcado De esta saga Este Call of Duty Tiene los mejores bots De todos No solamente Por las opciones De personalización Que te permite Sino que puedes Enfrentarte tú solo Contra 17 Y un detalle Que me llama la atención Es que cambiaron La animación de apuñalar Antes era sencillamente Un corte Y ahora tiene esta animación Como si le estuviera Robando las chapas Al adversario Este juego Cuenta con su propio Modo de supervivencia Pero es diferente Al de los otros Call of Duty Dime un segundo No menciono Lo del skill based Matchmaking Que me pareció Un punto clave En este Call of Duty Pero vaya El sargento Rescató muchos puntos Buenos del Call of Duty Del multijugador Que yo creo que es El punto como más Flaco del Call of Duty Ghost No hay que matar Zombies o soldados Sino alienígenas Lo cual si bien Sobre el papel Suena muy divertido En la práctica Es muy repetitivo Tienes que proteger Este taladro Y reventar los nidos De estas criaturas Mientras tanto Ellos te van a estar atacando Tienes que buscar armas Por ahí Y defenderte Y defender al taladro Por lo que si mueres Tienes que volver a empezar Desde cero Colocar el taladro Y repetir Y esto hace que sea Muy aburrido Y hasta tedioso Y la peor parte Es que para sacarle El mayor jugo A todo esto Tienes que comprar Los DLC Los cuales tengo que decir Que no han bajado de precio En casi 10 años Y me parece muy abusivo Y personalmente No pienso gastar dinero En ello Ni en ningún DLC De esta saga Mira que yo entiendo eso Y respete lo que dijo Del Black Ops 3 Pero aquí Vuelve y juega En primera El modo Extinction Es una historia completa Que está hecha Para disfrutarse como tal Nightfall Mayday Awakening Y Exodus Mapas brutales Que corrigen Los errores Que tuvo este mapa Point of Contact Que al final Cabra eso Un primer contacto Y luego En el multijugador Si pruebas Los DLCs Mamita querida Sargento Mamita querida Como te quedas Como te quedas Jugando con el Predador Como te quedas Jugando con Mike Myers Como te quedas Jugando en mapa Como Favelas Del Warfare 2 Es una cosa brutal Es el mapa En el que los pelotones Enfrentan dos barcos Pirata Es una locura Los DLCs De este juego Son una locura Y creo que ya lo mencioné Son el mejor aspecto Del juego Entonces Sargento Si estás viendo esto Que ojalá Si te gastaras Dinero En los DLCs De algún juego Que sea este Que sea este Porque créeme Que lo vale Porque lo que te digo Los mapas de extinción Los mapas multijugador Los modos multijugador Y todo lo que trae O sea Créeme Recomendado al 100 Al 100 No importa si es de zombies O del depredador Que me encantaría jugarlo Por cierto Ese último no es broma Hay un modo de juego Con el depredador Y otro con Michael Myers Y los dos son DLC De este juego Honestamente me encantaría jugarlos Pero yo no apoyo Esas prácticas de los DLC Así que lo siento Y además prefiero Gastarme ese dinero En otras cosas más bonitas Que hombre es el sargento Que hombre En serio Dice No apoya esa práctica Y tal Y además luego nos muestra Su brut Brutal Brutal Call of Duty Ghost O solo Me rejugaba las campañas Y jugaba por horas Al modo zombies Supervivencia Y todo lo que ofrecían Pero para cuando llegó Este Call of Duty Ghost Yo Ya estaba algo cansado Me esperaba algo más Quería Algo más Pero lo que veía Pero lo que veía en los trailers Sencillamente no me llamaba La atención Veía Otro Modern Warfare 3 Por lo que en ese 2013 Preferirme por GTA V Y por su online El cual al día de hoy Sigo jugando y disfrutando Pero ese cariño Por Call of Duty Siempre estuvo ahí Y fue hasta finales de 2016 Que por fin me decidí A comprar este juego Y a probarlo por primera vez Y en su momento Realmente me gustó Y disfruté de este título Pero lo terminé vendiendo Por alguna razón Que no recuerdo Por lo que para hacer este video He tenido que volverme a conseguir Este título Y ha sido un reencuentro muy especial Realmente les agradezco Por permitirme Traer este juego al canal Y me gustaría Recomendárselo A todos aquellos Que le dieron la espalda En su momento Creo que realmente Se merece una segunda oportunidad Madre mía Pues Sargento Desde aquí Desde este canal Personalmente Te agradecemos mucho Por el análisis Que acabas de hacer De Call of Duty Ghost Créeme que desde aquí Tenemos una batalla Casada Por defender Al Call of Duty Ghost Por lo cual es increíble Ver que No estamos solos En esta batalla De verdad Te lo agradecemos mucho Y ahora Traer estos juegos Es más o menos Una odisea Y me refiero a que Tengo que conseguir Las copias físicas Originales Ya que yo no apoyo La piratería Y en digital Son bastante costosos El Sargento El Sargento Dios mío Dios mío Me estoy dando cuenta Que en este mundo No nos merecemos Alguien como el Sargento Como así que no Apoya la piratería Como así que no Apoya las prácticas De los DLCs Y no se compra Unos DLCs Que quisiera comprarse No estamos El mundo no está preparado Para alguien como el Sargento 343 Pero bueno Amigos Eso fue todo Por hoy De verdad Madre mía Me quedo contentísimo Me quedo a gustísimo Con lo que dijo El Sargento En esta crítica Al Call of Duty Y Ghost Ver la manera En que lo apreció Claramente Resaltando Sus más y sus menos Pero encontró Muchos más Dentro de todo Y bueno Me encanta Me encanta Me encanta Y ahora quiero saber Ustedes Que opinan De esta crítica Que hizo el Sargento De verdad Me encanta Lo que les digo Me encanta Me encanta Haberla visto Me quedo muy contento Me quedo Muy a gusto De verdad Mira Creo que es De las No de las primeras veces Pero si quizás La vez en la que Más a gusto Me quedo Después de lo de De lo de Motherland Con Infinity Warfare Que más a gusto Me quedo Viendo una reacción En serio Así da gusto Reaccionar Pero bueno amigos Quiero que por favor Me dejen sus opiniones Abajo en los comentarios Ya sé que el Sargento Ha sacado más videos Entonces vamos a Seguir reaccionando También me han sugerido Que reaccione a Motherland Vamos a traer videos Con respecto a eso Quizás Reaccione al video Que hizo el Resident Evil Ya que estamos con el Resident Evil Pero bueno Vamos a ir viendo eso Por el momento nada Muchísimas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Y ya Sin más que decir Muchas gracias Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete!